Sofi, apoyando a tu papá, te ves guapísima, muchas gracias, el amor, apoyando a mi papá como siempre, la verdad, muy contenta, muy orgullosa siempre de todo lo que hace, con mucha emoción, ya vieron que es un gran elenco, un gran proyecto, siempre mi papá, mi papá no hace dos o una media, mi papá siempre te va y te deja ir, ahora si como hilo de media, porque todo lo que hace lo siento. Te ves diferente, te sentimos diferente y obviamente, pues estás evolucionando. Ay, ya que me ven señora. Ay, qué bárbara. No, no eres señora. No, muchas gracias, la verdad estoy muy contenta, estoy muy feliz. Ya, ya, señora, me falta otra boda. El sábado, dice. El sábado, es muy enamorada. ¿Ya estás preparada? Pues creo que ya, no sé, estoy nerviosa, un día digo que estoy preparada, luego digo que no estoy preparada, luego meterla en la madera, luego sí. Es como que se prepara uno para ese momento. Yo creo que no, yo creo que es dejarse ir, echarse un tequila antes de salir y órale, ámonos. Pero ya con la primer boda perdiste todo el miedo, ya. Yo creo que es diferente, yo creo que mi primer boda fue, digo, mi boda civil, yo tengo 60 bodas, mi boda civil, una boda muy bonita, pero fue una boda que se fue organizada, era un poco más, no, o sea, digo, sí, a la hora de la firma, sí, tipo de, órale, pero fue más fiesta y aquí empezó más el momento, pues más formal, como una boda religiosa y más, como se lea. Oye, ¿publicabas todo el cariño y el amor que te ha dado tu mami para todos estos detalles? El vestido. Ustedes no saben lo que ha sido de mamá en su profesión. Sí, claro. Si ya decía siempre que tenía la mejor mamá, ahorita lo súper reconozco, pero mi mujer maravillosa, entonces, me ha sentido toda la paciencia, cuando algo se me complica, cuando algo se me atore, se me atora, ahí está mi mamá a resolverme de verdad la vida. Tuve algunos tropiezos durante estos últimos meses y medio, entonces ya luego les preparé a detalle, porque igual voy a sacar el backstage, el mi canal de YouTube. ¿El behind? El behind the scenes. Pero ahí estuvo mi mamá, al pie del cañón, entonces la verdad es que sí. Sofi, para esta ocasión especial, ¿utilizarás alguna prenda que te haya dado tu mami o que ella ya haya usado y estas cosas? Pues todavía no sé, yo creo que eso me lo van a dar el día de la boda, yo creo. Todavía no, digo, yo tengo obviamente mi vestido, apenas el viernes, un día antes de mi boda, me voy a hacer, es el sábado, me voy a hacer mi prueba de maquillaje, de peinado y así, y a ver, entonces, pero no, yo creo que todos los regalitos a las mujeres, oye, ¿y si va a ser en Morelos, como se dice? Sí. Ahí vamos a estar. Oye, pero a ti te va a entregar tu papá en esta ocasión, ahora sí. Toda sorpresa. Oye, te vimos en el podcast que estuviste, que causó, pues, no sé decir, que vuelo, porque hiciste unas declaraciones que yo creo que tenías como que en el corazón y te sentiste muy a gusto. Pues la verdad es que sí, le agradezco mucho, es bien, por ese espacio también que tiene, por la manera que conectamos. Y, bueno, creo que, pues, no es que haya declarado algo, o sea, muy fuerte, simplemente es mi vida y es lo que viví. Y sé que hay cosas que, o sea, alguna gente es en moda, otras no, otras me apoyan, otras no, que es válido. Simplemente yo les estoy contando mi vida, mis cosas, mi dolor también, mis problemas, y lo que he pasado para llegar hasta hoy. Entonces, bueno, no sé, digo, a mí me gustó mucho hablar, estaba ahí con Aislin, ya también había estado con Jordi, y pues a mí me gusta siempre, como ustedes me aconucen a gente que estoy chiquita y saben que no tengo para ninguna lengua y siempre me oculta decir lo que siento, lo que pienso y lo que es, no me ha mandado por nadie, no he dicho por nadie, simplemente como si no. No sé si se sacó de contexto, pero cuando dijiste que te dolió mucho el divorcio de tu mami con Enrique, pues muchos empezaron a decir, ay, entonces, ¿quién le quiso más que a su papá? Pues mira, yo creo que si las cosas salen de contexto es porque la gente la quiere sacar de contexto. Yo fui muy clara y expliqué el por qué de cada divorcio y de cada cual y de las situaciones que fueron completamente diferentes. Entonces, si la gente no quiere, mira, yo fui muy sincera y yo expliqué el por qué y no puedo decir más, no puedo hacer más, más que botar mis sentimientos. Si la gente lo quiere, me malinterpretaron mucha gente que me pidió y se agradece, porque ese es un espacio para eso y creo que eso fue lo que yo intenté hacer, contar mi vida, contar mi, no que uno, o sea, es que ahí está muy claro, cómo me dolió el divorcio de mi papá, si cómo no quiero el divorcio. Oye, el señor Enrique, pues obviamente formó parte importante de tu vida en esta etapa. ¿Invitadas a esta boda? Yo les dije que no le voy a decir nada de la lista de invitados porque no quiero que se anota antes. Mejor el día de mi boda que todo se anota. Va a estar más divertido, muchachos. ¿Quién nos vas a atender si vamos allá a donde va a estar? Ya veré. Lo que sí es cierto es que Enrique te pasó con ustedes, con tus hermanas, con él. Eso siempre lo he dicho y yo a él le tengo cariño muy especial, lo quiero mucho para él. Para mí él fue con mi papá y ya lo dije en el cuantito de Aislin, lo he tenido en la entrevista con Jordi, le he dicho siempre que tengo un gran cariñito, un gran respeto, siempre va a estar en mi corazón. Ok, pues ya, pues ya no voy a decir más. Vendame. Ok. Feliz, hermosa, plena, muy mamá de la novia. Ya va a ser abuela. Por favor. ¿Pero si la sigues, no? No, a mi tiempo, pero también va a ser una gran cariño. ¿Ya tienes los tres meses? Ya tengo tres meses. Sí, pues ya son típicos. Vea mañana la nota, como desbarazada. Oye, pero ¿cuántos hijos te gustaría tener en un futuro? Híjole, no sé. No sé, yo creo que estas son las grandes posibilidades. Pues vamos viendo uno. Vamos viendo, dice la nueva. Sí, vamos, vamos viendo cómo está bajando la vida. ¿Y ya está grabando tiempo? Pues miren, creo que ahí sí, yo no soy la indicada para decir. Yo creo que cuando mi mamá regrese, cuando mi mamá quiera hablar y contar, creo que ella es la indicada. Yo ahora sí que no puedo andar ni de chismosa, ni andar pasando información que no me corresponde, porque respeto mucho el momento de ella, la situación de ella, como lo quiera llevar y hacer, en el momento que ella regrese, cuando sea que decidiera. ¿Qué te dijo Cris en de la una? Está muy emocionada, espero que sí venga. Ya no nos voy a dar spoilers, amigos. Está más divertida que vean todo quizás. Bueno, y nos vemos. Ok, muchas gracias. 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 Gracias.